Mira lo que tengo aquí, esta creo que es la cámara para streaming más grande que he presentado en el canal hasta la fecha Si, es una cámara motorizada con zoom óptico y no precisamente pequeño Te presento la FieldWorld 4K 12X Vamos a repasar todo lo que nos trae la caja Tenemos para empezar un cable USB-C a USB-A Es 3.0 Y es que uno de los métodos que tiene de conexión esta cámara es como si fuera una webcam Y bueno, como es 4K pues requiere un USB 3.0 si quieres que vaya fluida a esa resolución También tenemos un transformador, el alimentador El cual pues tiene un conector no tan típico de los que tiene el pincho en medio Pero es de 12 voltios 2 amperios Y trae un set de conexiones a la red eléctrica de estos dos tipos Por otro lado tenemos el mando Esto es importantísimo para poder controlar esta cámara Y tenemos un infrarrojo, un receptor de infrarrojos delante Luego veremos todo lo que podemos hacer con este mando También tenemos una bolsita con un conector Es, bueno, son los bornes de conexión del RS-232 Es el puerto serie y es que uno de los métodos de control que tiene esta cámara Es también el protocolo Visca Serial También tenemos un soporte Que, bueno, fácilmente en la pared podemos atornillar Y aquí podemos fijar la cámara con un tornillo que nos trae en otra bolsita Con una gomita y tal, bueno, pues un juego de tornillos Para poder sujetar la cámara a ese soporte Como puedes ver esta no es una camarita pequeña Es más de estudio Esto se debe a la óptica que tiene Que ya te digo que el zoom de 12x amplía bastante Y vamos a poder hacer primeros planos bastante interesantes En la parte de delante, como te decía Tenemos el receptor de infrarrojos Que incluso de lado y casi de atrás Podemos llegar a controlarla Pero bueno, prácticamente tenemos que estar en la parte frontal No la podemos controlar desde atrás de todo Y atrás, pues tenemos las siguientes conexiones El USB-C Desde el que vamos a poder conectar la cámara Como si se tratase de una webcam El puerto HDMI Estas dos opciones de conexión nos van a ofrecer 4K a 30 fotogramas por segundo La conexión de serie para el protocolo Vizca Serial Es digamos el control para joysticks tradicionales También tenemos una entrada de audio Porque en realidad es una cámara autónoma Luego verás por qué Tenemos el puerto de red RJ45 Y la toma de alimentación El puerto Ethernet es la tercera opción Para conectar esta cámara a un equipo de producción Como por ejemplo podría ser OBS Ya que nos podremos traer el stream O sea la imagen en diferentes protocolos Como vas a ver luego Y de esa manera pues evitarnos cableado HDMI o USB Ya que va a ser mucho más fácil conectarlo a la red Y poder traer la imagen Además de eso podremos controlar la cámara Gracias al protocolo Vizca TCP o UDP Es decir el movimiento Lo vamos a controlar por ejemplo con el plugin de OBS PTZ Controls Pues aquí la tenemos ya alimentada Y bueno en este momento está haciendo el scan de posición Y ya encuentra su posición inicial que es esta frontal A partir de este momento con el mando Si le ponemos las pilas y tal Ya la podemos empezar a controlar Siempre y cuando pues estemos en el rango de alcance del infrarrojo Es un mando infrarrojos Pero la verdad es que hubiera echado en falta que fuera de radiofrecuencia Pero bueno la podemos controlar incluso desde este ángulo está llegando O sea que bueno tampoco Incluso si rebota en la pared del frente Pues también es capaz de detectarlo Tiene un visor bastante amplio Y con mucha sensibilidad para que no tengas tanto problema A la hora de controlarla Y bueno que nos ofrece el mando Vamos a repasar un poquito funciones Bueno para empezar podemos seleccionar varias cámaras Con este mando podemos controlar hasta cuatro cámaras diferentes Y bueno tenemos selectores de posición Porque podemos hacer presets Podemos controlar el foco y el zoom Y en los botones centrales de colores Podemos activar o desactivar el foco automático Es decir que podríamos enfocar o desenfocar manualmente Y luego darle al auto y él buscaría la posición Abajo en el cursor donde controlamos el movimiento Tenemos unos botones en las esquinas Aquí en la esquina superior izquierda Tenemos la grabación de preset Entonces por ejemplo si le damos a set preset En esta posición y le damos un 1 A partir de este momento ya tenemos esa posición memorizada Si cambiamos la posición y le damos al 1 Volvemos otra vez a esa posición que habíamos grabado De manera que bueno podemos marcar en principio 10 posiciones Si mantenemos presionado clear y después le damos al número de preset Pues lo borramos De manera que si le damos al 1 Ya no accedemos a esa posición Y atención a esto que te va a encantar Tenemos abajo unos botones de funciones De los cuales ahora mismo están asignados F1 y F2 para activar o desactivar el seguimiento Porque si también tiene seguimiento de personas Para que no tengamos que estar ahí controlando Si le damos a F2 se activa Y a partir de este momento la cámara me está siguiendo Así de fácil Si le damos a F1 se desactiva Y vuelve a la posición natural Esto luego lo veremos en pruebas Sí que te digo que este primer vídeo Pues te voy a enseñar Todo lo que hace la cámara Las funciones que tiene Ahora la conectaremos y repasaremos también el menú en pantalla Pero habrá otro vídeo de pruebas De imagen en diferentes escenarios De esa manera te puedes hacer a la idea De la calidad de imagen que tiene el sensor Y también su óptica de zoom Así que nada, la conectamos y vemos lo que hace En la esquina superior izquierda Al arrancar la cámara Tienes la IP por defecto Que ha cogido Si le das al botón de menú Tienes el menú impreso en pantalla Donde puedes cambiar el idioma En inglés o en chino Y a partir de aquí tenemos ya Controles de la cámara Por ejemplo El tracking El modo de seguimiento Lo podemos activar o desactivar desde aquí Pero bueno Es mucho más sencillo Hacerlo desde los botones de función En setup Tenemos todo lo referente Al protocolo de control de movimiento Por el puerto serie Está en automático Pero podemos forzarlo Esto admite Visca Serial Donde podemos aquí asignarle también La velocidad en baudios y tal O también Pelco D O Pelco P Que son otros protocolos De transferencia de movimiento Por puerto serie Y os recomiendo Dejarlo en automático Si vas a utilizar algún joystick Esto detectará automáticamente El modo de funcionamiento En el apartado de cámara Tenemos lo referente A la imagen La exposición El color En imagen Tenemos el brillo Contraste Todo lo que hace falta Para modificar los parámetros Del sensor Así como también el foco Y hasta podemos Podemos modificar los parámetros De la reducción de ruido También tenemos unos estilos De imagen Aunque bueno Yo os recomiendo Dejarlo normal Y aplicar el etalonaje Siempre en el programa de producción En PTZ Todo lo referente Al control de la motorización Y el zoom Las velocidades Y más En formatos de vídeo Tenemos todo el abanico De posibilidades De salida Desde 4K30 Hasta 720 59,94 Después la versión Del firmware De la cámara Y una opción Para volverlo a poner A valores de fábrica Para poder configurar La cámara Tenemos que meternos Con un navegador En la IP Que ha cogido Pero claro Eso no va a ser posible Si la cámara Coge una IP Tan rara Por defecto Así que tenemos que ponernos En el mismo rango Estoy conectado por wifi Pero da igual Lo voy a poner en manual Voy a poner una IP Que esté dentro de ese rango Y también voy a tener que cambiar La puerta de enlace Aunque no hay puerta de enlace En esa dirección He hecho esto Si entro en esa dirección Pues ya tenemos aquí El acceso a la cámara Lo vamos a poner en inglés Obviamente Y simplemente hay que poner Admin Admin Y para dentro En este momento Ya tenemos imagen Y además Podemos controlar Aquí tenemos un joystick Sencillo Para ir controlando Todos los parámetros Del motor También tenemos El monocular tracking Donde ya aparecen Las opciones de seguimiento Y nos vamos a configuración Aquí está todo lo que nos interesa Empezando por la configuración De audio Que si vamos a utilizar La entrada de audio Que tiene la cámara Pues tendríamos que activar esto Y bueno Pues aquí tenemos Las opciones de codificación Del audio Pero vámonos Al video encode Que esto también es interesante Tenemos dos streams El mainstream De momento aquí Lo tenemos hasta 1080 El stream publish Nos ofrece Hacer un RTMP push Tenemos opciones De RTP multicast Aquí en parámetros de video Podemos tocar Todo en cuanto a colores Tal como hemos visto antes En el menú del mando Pero de una manera Un poquito más práctica E incluso un poco más extensa En video OSD Tenemos todo lo que se puede Superponer en la imagen Por ejemplo Podemos ponerla ahora Como si fuera una cámara de seguridad Ponerle un título En fin Personalizar todo esto Así como también después En OSD font size Podemos definir El tamaño de esas fuentes En video out Tenemos una de las cosas Más importantes Que debemos tocar En esta cámara Tenemos que definir La resolución máxima Y una vez definida Tenemos que decidir Por donde va a salir Podemos decirle Que saque el 4K Por network Es decir Que la salida A través de CERNET Por los protocolos Que vamos a ir viendo Será 4K Y por USB Pues tirará simplemente 1080 No podemos decidir Que lo saque Por los dos sitios A la vez En 4K Tenemos después La configuración De puertos Aquí tenemos Todos los puertos Que puede utilizar esta cámara Por data El web Por donde estamos entrando El ONVIF Para conectarlo De forma universal A un sistema de grabación Tenemos El RTMP RTSP Que vamos a utilizar mucho Para conectarlo A OBS El puerto VISCA Para el control El HTTPS Y WebSocket Otra forma De controlar la cámara Son los puertos De todas las conexiones Disponibles Que tiene esta cámara Y aquí en Ethernet Es donde debemos Configurar la IP Que realmente debe de llevar Yo pienso que por defecto Debería estar activado DHCP Y no sé por qué En mi caso No es así Y de hecho Lo voy a activar Y ahora perderemos La comunicación Claro Bueno Me voy a poner ya En DHCP Yo también Y le podía haber puesto Una IP fija Y me evitaba de rollos Pero bueno He rastreado con una aplicación Y he visto Que está acogida En la 71 Es la IP Que ha acogido aquí Y nada Vamos dentro Y continuamos Con el menú de configuración Nos vamos a pasar Directamente al apartado De SRT Que es una de las cosas Que vamos a utilizar Para conectar la cámara A nuestro OBS El puerto por defecto Que está acogiendo En este caso Es el 9000 Ya sabéis que yo Suelo utilizar el 10000 Pero bueno Lo vamos a dejar así No le vamos a poner Ninguna password De encriptación Y esto lo vamos a dejar También a cero En cuanto a RTSP Pues aquí Bueno Ya está activado realmente Y esto lo único Que nos da Es la opción De activar autenticación En el último apartado Pues tenemos Cosas ya propias De la cámara Como es el nombre Que va a mostrar Fecha y hora De reloj interno La contraseña Para acceder El apartado Para actualizaciones Mandarlo a Valores de fábrica Y reiniciarla Vamos a hacer Un par de conexiones De ejemplo En OBS Vamos a abrir Una fuente multimedia Le vamos a desactivar Lo de archivo local Y vamos a empezar A hacerlo por RTSP Que bueno Es el protocolo Que menos recomiendo Es el que suele tener Más retardo Vamos a ponerle RTSP Dos puntos Barra Barra La IP de la cámara Seguidamente Dos puntos 554 Que es el puerto Por defecto Y que está asignado A la cámara Barra Live Barra AV0 AV0 Conecta con el Stream principal Que es el que tiene Toda la resolución Y ahí tenemos La imagen Y te puedes hacer La idea Un poco De el retardo Que tenemos Que es un poco Más de un segundo Pero vamos Es bastante fluido Vamos a probar Esto mismo Con SRT Abrimos lo mismo Una fuente multimedia Desactivamos Archivo local Y decimos SRT Dos puntos Barra Barra La IP de la cámara 192.168.1.71 El puerto Que tiene por defecto El SRT Aquí es 9000 Pues 9000 Y no tenemos Que poner Nada más Aquí es Incluso Más cómodo Le damos a aceptar Y ahí tenemos La imagen Y aquí te puedes Hacer una idea También De el retardo Que prácticamente Está sacando El mismo retardo Por SRT Que por RTSP Y ya que la tenemos Añadida Vamos a controlarla Con PTZ Controls El plugin de OBS Que nos permite Controlar cámaras Motorizadas Nos vamos a cámeras Y vamos a añadir El protocolo Visca UDP Aquí vamos a elegir El Source Que es la fuente multimedia Aquí Fuente multimedia Le ponemos la IP De la cámara 192 168 171 Y el puerto No sería el que viene Por defecto Sino el que nos da aquí En la configuración Que es 1259 Le vamos a Apply Y a partir de este momento Ya deberíamos tener control Seleccionamos aquí La cámara Y ya estamos Moviendo el motor Incluso también El zoom Y aquí podemos crear Un preset Nos movemos Ampliamos Y memorizamos El preset 2 Y ahora ya Podemos ir Disparando presets Cómodamente Y por cierto Por si te lo estás preguntando Aquí en el menú de configuración Una cosita que me he saltado antes GB28181 Esta cosa tan rara Es un protocolo Popular en China Para equipos de transmisión de vídeo Concretamente para videovigilancia Y todas estas casillas Son para conectarse A ese servidor Bueno No es algo que vayamos a Que vayamos a utilizar mucho aquí Y aquí estamos ya En la sala de conciertos En Black Note Y he montado Para estas primeras pruebas La cámara en el puente de luces Como una luminaria más Y aquí estoy ya haciendo Las primeras regulaciones De exposición Y de color Para tener la mejor imagen posible Con la luz que suelo tener En el escenario Aunque bueno Me he encontrado Que esta cámara Pues tiene una imagen Un poco más contrastada De lo que esperaba Pero no queda mal Y estoy capturando Por SRT En 4K En OVS Y sí Tengo más latencia Las demás cámaras Las he tenido que retrasar Eso sí Y aquí ya Utilizando el zoom óptico Con unas posiciones Que había memorizado Con PTZ Controls Y la verdad es que Es un lujo Poder tener ese nivel de zoom Sin pérdida de calidad Y poder hacer Esos primeros planos Y planos de detalle Muy cercanos De los artistas Que era lo que faltaba aquí Ahí tenemos la proyección En pantallas también Y queda espectacular Y después de hacer Muchas pruebas Pues esta es la configuración Que me he quedado de momento El enfoque Lo tengo en automático Obviamente La exposición En manual Estoy exponiendo A 1.30 Cuando debería hacerlo A 1.60 Pero de esa manera Obtengo más luz Y no me desagrada El desenfoque de movimiento Y bueno Tengo un poquito De ganancia aplicada Pero muy poco El tema es que Si le doy más Parece que quema La cara de los artistas El ISIS lo tengo A tope de apertura F1.8 Y el DRC en 2 Si que echo de menos Algún modo HDR Para que las sombras No quedan tan oscuras Queda imagen un poquito dura Pero bueno No está mal El balance de blancos Lo tengo en manual El modo imagen Es una regulación por software Esta es la regulación que tengo Y aunque parece que tengo El contraste un poco alto En realidad Aunque lo baje Tampoco obtengo Demasiada mejoría Con las sombras El apartado de reducción De ruido Lo he dejado tal cual Como está Y el estilo Tampoco estoy aplicando Nada especial Y aquí tienes Una pequeña muestra De grabación Te dejo enlace De este concierto En la descripción Para que veas El resultado De la cámara frontal Y como se integra Con las otras dos Que tengo La verdad es que La imagen no está mal Y ahí tenía aplicado Algo de zoom Estoy preparando un vídeo Una recopilación De grabaciones Para que puedas Comprobar mejor La calidad de esta cámara En diferentes situaciones En definitiva Tenemos una muy buena opción De cámara profesional Para streaming Con un buen zoom óptico A un precio Bastante competitivo Como podrás comprobar En el enlace Que te dejo En la descripción Y en el comentario fijado Porque si miras Por ahí Cámaras con zoom Así PTZ con zoom óptico Suelen elevarse Por encima de los 1000 euros Así que es una opción A considerar Nada Espero que te guste este vídeo En breve Tienes otro Con las pruebas Es un vídeo De pruebas de grabación En diferentes escenarios Para que Bueno Decidas Si te interesa Realmente o no Así que nada Si te gusta Este tipo de contenido Que por cierto Viene otra cosita De Fearwall Bastante interesante No dudes en suscribirte Si todavía no lo has hecho Y seguirme en las redes Por ejemplo en Instagram Siempre estoy haciendo Cositas en las historias Trasteando Así que Si quieres Nos vemos en el próximo vídeo Y en las redes Chao